La Santa Cecilia captura la magia del amor en su nuevo sencillo, Ella me enamoró. El cuarteto de bolero punk, Bossa Nova Soul, La Santa Cecilia, regresa con un romántico sencillo. Ella me enamoró aquella noche, aquella noche, me enamoró, la vi mi corazón aquella noche, aquella noche, mi corazón. Ella me enamoró aquella noche, aquella noche, me enamoró, la vi mi corazón aquella noche, aquella noche, mi corazón. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televista California, tres grupero, más de 23 años contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!